Música 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 Solitaria, calinar la viquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Alcanera preciosa y orgullosa Yo no perdí, pero la quiero consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la vida soñando con él La viquina Quiere pena y amor La viquina No conoce la voz Alcanera preciosa y orgullosa No permite la vida personal Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la vida soñando con él Dicen que pasa la vida soñando con él Dicen que pasa la noche llorando con él Y señores Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias